Buenas noches, soy la madrina Daisy y voy a hacer el video de Pisces pidiéndoles licencia y permiso a mi guía protector Francisco, mi padre, Francisca y mi gitana que me den luz y claridad para poder entender estas cartas y ayudarlos a ustedes y que todo sea verdad, todo lo que me digan vamos ahora a empezar con los Pisces solteros bueno Pisces, mi corazón, tienes que tener cuidado es posible que haya un problema, es posible que haya chisme, lío puede ser que caigas como en las garras de alguna persona o puede ser que te estén como amarrando de una forma de que tú no te puedas defender en un juicio, en un divorcio con la misma gente que te pueden hacer ese amarre para que tú te metas en problemas y no salgas de eso y no puedas salir de ahí ahí hay mucho lío, mucho pleito, muchos problemas, discusiones, desacuerdos también te sientes como derrotado, con fracaso posible que tengas hasta deshonor que tengan infamia contigo como que estén hablando cosas que son mentiras que te quieren deshonrar vaya, gente más mala la voy a decir pero mira, aquí viene un poco amor para otras personas viene la familia, reunión de familia viene éxito para otros pero aquí sale como que va a haber un robo tienen que tener cuidado te van a engañar, oíste te van a engañar y están hablando de ti esa persona va a haber chisme también esa persona es un charlatán es un ladrón un agente que no tiene ni dos dedos de frente esa persona no sirve para nada así que tienes que tener mucho cuidado, oíste aquí sale como que hay una persona que que quiere todo que es demasiado ambiciosa estás intranquilo estás intranquilo por algo parece que quieres recibir una noticia o una noticia de médico una noticia de alguien que tú esperas también pueden venir nuevas ideas vienen comunicación y viene entusiasmo porque te llegan ideas muy buenas a ti que debes llevarlo al práctico ya dice que es posible que tú vas a llevar eso a práctica pero yo te veo como muy emocionada pero no tienes experiencia tienes que ir poco a poco oíste para que todo te salga bien también hay una persona que que te está vigilando esa persona o quiere estar contigo si esa persona esa persona también es muy impulsiva esa persona te está vigilando quiere estar contigo pero es muy muy impulsiva y muy entusiasma pero esa persona es sincera vas a alcanzar tus metas oíste vas a alcanzar tus metas lo que tú quieres si tú quieres la vas a alcanzar viene que sí aquí viene como una relación estable una relación buena para ti porque es estable y posiblemente esa persona quiera casarse contigo posiblemente es lo más probable quiera casarse contigo y tú vas a tener en esa persona o te vas a refugiar en esa persona viene prosperidad para ti viene concordia amonía viene paz esa esa persona para ti que va a llegar es muy buena porque ella esa esa persona te va a hacer vivir vaya de nuevo aquí aquí también hay una fiestecita viene cura de la enfermedad también si estás enfermo aquí no no lleves a nadie a tu casa desconocido no lo lleves porque esas personas desconocidas lo único que hace es fijarse en lo que tú tienes para poder meter la mano y me parece que tú eres inteligente así que no lleves a nadie que tú no conozcas a tu casa porque si la lleva va a vaciarte la casa también hay una persona que quiere como estar contigo aquí hay deseos de saber algo o tienes deseos de hacer una carrera de estudiar de hacer una carrera aquí viene una persona bastante hábil bastante hábil y esa persona es muy inteligente es se cuela por el hueco una guava es una gente que que todo el mundo la oye porque sabe dominar a las personas sabe como te dijera se le cuela por el hueco una guava no entiende es hábil es posible que las personas como que no tienen equilibrio en su vida puede ser que sí que ese equilibrio llegue va a haber va a haber un orden y un derecho de restablecimiento del equilibrio de ustedes es posible que que todo se no sé se normalice todo coja su forma no su tiene que también hay una persona que te encuentran como muy bonita muy brillante o sea hembro o varón no importa si sea hembra o varón pero se encuentran muy bella aquí también parece que va a venir una persona a tu vida porque tú la vas a ver y cuando tú la veas tú vas a y esa persona también va a querer estar contigo ahora vamos a ver los casados que viene para ellos piscis casados bueno aquí sale que hay algunos piscis que están mal que no están bien algunos piscis que necesitan ayuda es posible o es posible que hayas pasado un tiempo de tu vida bien mal que hayas supervivido vaya de guapo que son tienes la autoestima un poco baja tienes que trabajar en eso oíste ser optimista darte tus baños quítate la mala vibra que tienes alrededor porque eso son cosas negativas que se te se te arriman al lado y te ponen muy depresiva te ponen la autoestima te lo bajan completamente dice aquí que hay negocio en el negocio vas a hacer un negocio y va a quedar todo bien te van a poner de acuerdo y todo va a estar bien en ese negocio aquí dice como que tú eres el líder o la líder de tu casa ya estés casado no estés casado tiene que tener mucho cuidado con la candela fíjate no puedes encender vela y irte no lo hagas nunca cuando tú vayas a encender la vela usted se queda ahí senta mirando la vela y después cuando pase 5 o 10 minutos apágalas la acuestas y ya y si quieres volver cuando vuelva regresa de nuevo quieres sentar en un rato vuelves y la prende si te da la gana pero no te puedes ir y dejar una vez la prendida porque mira aquí hay energía que van a quemar la casa ¿me entiende? y va a haber una desgracia alguien tiene propósito contigo para mí es Dios Jesús los muertos los ángeles ¿me entiende? todo aquello que tú crees que tú le pides ellos han tenido eso de como de guiarte ¿no? a por buen camino ellos tienen un propósito también sale que aquí en lo que es esa esa quemadura de esa casa pídele mucho a los ángeles tuyos de la guarda ustedes saben de ángeles pero nosotros el ángel mío de la guarda es o batalá pero bueno el tuyo puede ser otro ¿verdad? hay un espíritu que te está ayudando muchísimo ese espíritu es muy fuerte está en tu cuadro espiritual te está ayudando si estás en un trabajo te está ayudando a subir a subir escalones a que tú puedas ser jefe en lo que es tu casa tu casa no tu trabajo aquí también viene 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 viniendo una diosa muy bonita que se llama Venus una diosa preciosa te va a poner en el camino negocio para que tú hagas negocios y salgas beneficiado en ti también vas a empezar algo vas a empezar algo porque tu guía quiere que tú trabajes los guías tuyos quieren que tú seas alguien que tú estudies que tú trabajes ¿me entiendes? también sale que si ustedes creen en el ángel de la guardia de Miguel pídanle para que le quite te quite esa esa tristeza que tienen hoy por hoy los pis y están muy tristes y pídenle a él porque puede ser que él les ayude y si no pues entonces pídenle a otros que es que ustedes de verdad creen aquí aquí hay unos guías también que son como sanadores para ustedes le han sanado eso de esa etapa que pasaron ustedes muy mal pasaron una etapa bastante mal entonces esos guías le están sanando esas heridas esos nervios todo ¿me entiendes? que pasaron una etapa muy mal entonces quedaron bien mal posiblemente de los nervios de su mente de sus recuerdos de los dolores que pasaron ¿me entiendes? y aquí te estás diciendo que te controles que te controles y siempre pidiéndole a tu yo superior a alguien que te quiera ayudar a alguien que tú crees pídale a él que te dé control cuando de verdad te sacan de quicio llama a esa persona a ese espíritu que tú o sea ángel a ese Dios no sé para que ellos te ayudan ¿me viste? aquí sale como que ya no sienten lo mismo tú eres la que no siente o tú eres el que no siente igual a lo que tú sentías con tu pareja aquí tienes que pedir pedir dice aquí como que hay una diosa una diosa muy buena una diosa que es divina pídele a ella para que te arregle tu vida para que tu vida salga adelante ¿me entienden? también pídanle también a la naturaleza la naturaleza es viva todo lo que ustedes ven a su alrededor tiene vida hablen convence con la naturaleza con la tierra con todo todo en este mundo tiene vida todo lo que hay muy pocas personas piensan eso muy pocas personas de que todo eso que yo estoy diciendo tiene vida pero bueno ya ustedes se darán cuenta que así va a ser vamos ahora para para el presente presente de los piscis vamos a ver que santo te está ya radiando esta semana que te va a ayudar ajá como San Lázaro que bueno San Lázaro aquí Orichaoco el que te da la comida el que el que te suple la comida vencieron al diablo fíjate fíjate si de verdad son fuertísimos pídale a San Lázaro babalú allí ese es el santo milagroso como como los mexicanos esa morenita que le dicen no sé cómo se llama a nosotros tenemos San Lázaro es muy muy bendito y muy milagroso y que hay que respetarlo porque si tú no lo respetas ay mamá yo lo tengo bien apto bien lindo bien bello porque por favor es una es un viejito pero es resabioso que no quiere invento hay que respetarlo o sí o sí y aquí Orichaoco pídale la comida que siempre hay un plato de comida en la mesa para ti para tus hijos oíste y los Ibelle ponlos a trabajar imagínate que vencieron al diablo ya te puedes imaginar quiénes son esos dos bebés son bebés son unos diablitos lo que son ahora vamos a ir para el presente de los pisis vamos a coger esta el presente de los pisis vamos a ver que viene tú tienes muchas ilusiones ilusiones que sí se te van a dar claramente que sí tú estás enamorado o enamorada hoy por hoy posiblemente piensen en casarse dice que algo ya viene ya para arriba de ustedes ya vienen ya ahí dando que bien a ti te va a dar mucha alegría de vivir oíste mucha esperanza aquí viene cosas bonitas para ti porque aquí hay dos personas que tú le gustas a dos personas y también algo rápido viene para ti viene un éxito adelantado quiere decir que el éxito que tú pensabas que esto iba a ser tarde ya viene ¿me entiendes? aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones vas a estar muy mal vas a tener un desosiego de madre una locura ¿por qué? porque tienes que elegir entre dos personas hay confusión hay tristeza ¿me entiendes? y temor por el futuro porque va y te trocas y no escoge la que tiene que escoger ¿ves? aquí hay mucho mucho temor mucho miedo hay por esa por esa que tienes que escoger aquí viene mucho éxito ese éxito viene con ganancias con unas ganancias perfectas que te va que te van que te va a dar esa carta es una ganancia buenísima y también sale que como que tú quieres llevarla por suponer si estás en tu negocio tú quieres llevar las cuentas te gusta mucho estudiar quieres salir adelante y lo vas a hacer esa carrera que tú quieres la vas a tener todo está en tu empeño tu cabeza te levanta tu cabeza te hunde así que la tienes ahí si quieres pues cógela entonces aquí sale que te encuentran muy bella muy bello muy reluciente aquí algo va a concluir va a ser una concursión pero feliz de un ciclo ¿viste? porque viene éxito para ti viene buena reputación las cosas te van a salir bastante bien vas a despertar con nuevas ideas vas a venir con purificación te vas a inspirar una cosa una cosa vaya una percepción una una cosa se llama intachable va algo algo bueno tienes que tener cuidado con los dolores de cabeza aquí sale que tienes dolores de cabeza posible que tengas asco posible que tengas deseo de vomitar y también te puede te puede doler la boca del estómago o la rodilla es posible que como te te provoquen te provoquen en una situación de conflicto de crisis de impedimento son cosas que te están que te impiden a algo algo aquí hay algo que anda mal es posible que tengas que hacerte unos bañitos o algo así porque estoy viendo aquí como que no no me gusta puede haber crisis no me parece también dice que debes de respetar a la policía dice también que si estás en algo por favor quítate de lo que estés quítate porque va a explotar la bomba ¿me entiendes? ya ahora mismo quítate de todo eso sale de ahí ¿oíste mi corazón? estás pensando en alguien que está lejos de ti que quisiera tenerla cerca o sea hembro varón estás pensando en tu futuro quieres hacer negocio o quieres montar el negocio o agrandarlo porque también ya lo tienes ya gracias a Dios ojalá aquí van a ocurrir muchos cambios van a ocurrir cambios y también esos cambios pueden ser que que algo se haya destruido o algo se va a destruir puede ser también que vengan acontecimientos muy fuertes y esos cambios van a ser bien profundos quiere decir que posiblemente pase algo importante en lo que es tu vida vamos ahora para el futuro futuro de Pisces Pisces el futuro de los Pisces que viene para ellos bueno Pisces aquí sale que luches que luches por lo tuyo luchas por tus intereses luchas por ti y también hay otra lucha que te dice no cojas tanta lucha porque puede ser que te enferme de los nervios puede ser que te enferme del estómago porque en el estómago hay algo que le dicen salto ese salto en el estómago brinca por eso dicen el salto brinca tú te aprietas la boca del estómago y te sacas como si fuera un corazón eso lo da los nervios y eso te da falta de aire que quite el apetito te pone muy flaquito ¿entiendes? no cojas tanta lucha ahora aquí distintas luchas yo estoy hablando hay lucha de coger lucha que te puedes enfermar ¿me entiendes? pero hay lucha que yo te digo lucha por ese trabajo lucha por esa mujer por ese hombre que te gusta ve que son distintos lo quiero que ustedes entiendan aquí viene armonía mucha que bueno la carta de armonía a mí me gusta porque es tranquilidad es paz pero para otros aquí también hay mucha pena mucho dolor mucha angustia mucha soledad mucha tristeza dice que posible que ustedes ustedes piensen mucho en el pasado que el pasado lo haya dejado huellas a ustedes huellas bien profundas posibles de dolor y posibles de buenas tienes apego al pasado mucho apego y esos muertos de esos muertos de tu abuela tu bisabuela de tu taracarabuelo de todo eso por ahí para allá están cogiendo y alineando con ustedes aquí es posible que alguien haya hecho algo que posiblemente tenga su conciencia un poco dolorosa lo que haya hecho pero si ya tú lo hiciste mi corazón ya tú lo hiciste ya no lo hagas más ya cualquiera se equivoca cualquiera comete un error ¿verdad? así que sigue adelante lucha trabaja busca para ti y quítate ideas malas sé positivo ¿viste? no seas nunca negativo porque si eres negativo nunca vas a salir adelante trae positividad y optimismo muy importante y fe algunos de ustedes posiblemente quieran irse de donde están de la casa o quieran irse de un trabajo o quieran irse de una relación porque ya no te sientes bien ahí en ese trabajo relación en su casa donde quieras y si no pues usted que es más sale ya acaba ya de de solucionar tu problema mija para que seas feliz déjate fluir fluye para que todo se vaya relájate y tú vas a tener confianza en ti en su totalidad para que tú sigas adelante y no tengas que esperar por nadie que si te dice que si no que si si no 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 todo eso es tu problema tu intuición porque aquí viene una transformación para ti y esa transformación para mí es buena vienen tus ángeles de la guardia tu guía tu protector tu dios tu jesús tus muertos están ahí al lado tuyo aunque tienes estrés tienes estrés sí bueno el estrés debe de debe de de mira tú oyes música instrumental y para el estrés es buenísimo te acuestas ahí a boca arriba pones tu cerebro en blanco y pones música instrumental eso es riquísimo yo eso lo hacía allá en Cuba que se tenía bastante imagínate que no tiene estrés allá pero aquí aquí no aquí yo estoy gracias a Dios y ese estrés se fue entonces aquí viene también una pareja para ti aquí tú te proyectas con alguien o alguien se proyecta contigo ustedes se van a gustar el uno al otro oíste se van a gustar y posiblemente hasta hasta se casen hay veces que tú tienes mucho miedo de algo que pueda pasar también sueñas cosas malas esas cosas malas olvídala sácala de tu mente pon tu zapato en cruz y ya todo lo malo se va aquí tú tienes que trabajar políticamente porque aquí la hipocresía es parte de la educación así nosotros decíamos allá en Cuba todo el mundo habla de todo el mundo yo no sé por qué pero es así entonces y tú te enteras que fulano habló mal de ti esa misma persona que habló mal de ti en un grupo viene donde estás tú te besas te abrazas cómo estás mi amiga esto lo otro y ayer estaba hablando de ti de madre dice también que tienes que descansar o estás descansando demasiado también tú eres una persona que buscas el dinero buscas el negocio vaya que no vas a pasar hambre nunca en tu vida por ser piscis y por 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 ser quienes son los piscis nunca pasan trabajo ellos siempre buscan el dinero de abajo de la tierra lo que tengan que hacer ustedes lo hacen viene un cambio para ti y tienen dinero guardadito clavadito ahí para ustedes y ahora viene ese cambio magnífico posible llegue una aventura para ti pero hay otros que se sienten con mucha soledad mucha mucha soledad posiblemente ya sean personas mayores que estén solos que no tengan a sus hijos cerca si es así pues entonces den una vuelta a sus papás no los dejen solos porque están muy tristes están se sienten bien solos bien solos y padres que se portan bien con los hijos no deben de quedarse solos nunca uno siempre debe de de siempre de ayudar a sus padres sea madre padre ¿me entiendes? porque ellos fueron quien te dio la vida ellos estás ahí parado por ellos nada más pensar nueve meses aquí que pesa mucho cantidad una barriga es para que consideren y ayuden a sus papás oíste besitos para todos y hasta la semana que viene chau chau